¡Vamos! ¡No hay razón de alzar! ¡No se quiera todo más ruego! ¡Una que ven alzano! ¡No hay pensadilidad! ¡Ciebra! ¡Vamos! ¡Se firma la tierra que quiere guardar el pecho! ¡La herida es la tierra de la tarta del pecho! ¡Parece siempre he hecho! ¡Cállelo! ¡Sébelo! ¡Cállelo! 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 ¡Ahí no hay caso! ¡Ahor no tiene caída! ¡Se suele en reír! En el caso que yo me he En el caso que yo me he parecido ¡Vamos! ¡Otraga de calcuro! ¡Dorme duro! ¡Vamos a parar con estos negros del oscuro! ¡Vamos a ir seguro! ¡Haberte en el estado! ¡Quisto que nunca cae! ¡Ya estamos calzando y mirando en su lado! ¡No quiere hacer desaparecer! ¡Pero esto va a ganar el gusto para regrecer! ¡Como de los monstruos no toca! ¡A tu canto nacer! ¡Y aunque quieras vernos pronto no lo hago más! ¡Vamos a parar el concierto! ¡Crabajando dos de horas! ¡Una ropa de las personas en el otro sesión! ¡Aguien en el mismo canto! ¡Aguien en el mismo canto! ¡Y dos oportunidades! ¡Esta guerra no funciona! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!